Bueno señores, estamos de regreso aquí en su exclusivo de baloncesto cancha entera y gracias a todos los que comienzan a conectarse en nuestro canal de YouTube, bueno muchos fiebruces, preparen sus preguntas, su compadre no, como su compadre, el entrenador José Pérez, entrenador A y ganador de varios torneos en el distrito con el Rafael Varia, ganó con el Varia, dirigente del año, con Villafrancica no ganó, como asistente, como asistente, uno de los subestimados del baloncesto, un día vamos a hacer un trabajo de eso, los entrenadores subestimados, ahí vamos a comenzar con José Pérez, allá está ese grupo, el que tiene la oportunidad de conocer a José Pérez, se va a dar cuenta que él es mucho mejor persona que entrenador. Sí, pero eso ya, eso entra en otro capítulo. No, te lo estoy diciendo. Señores, tenemos con nosotros en nuestra línea telefónica un muchacho que yo tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo. Primero, vi a su padre, porque su padre es un líder de una comunidad religiosa que ha crecido muchísimo dentro de la religión católica, que es Emaús. Emaús, seguro que en el chat debe de haber alguien de Emaús. Bueno, el padre de Eddy es de los grandes líderes de Emaús en Santo Domingo, principalmente en Claret, en Claret. Sí, y por esa vía conocí al papá de Eddy, que un día me habló de sus dos hijos que estaban jugando baloncesto. Tengo dos muchachitos que juegan. Sí, tengo dos muchachos que juegan y quisiera traerlo a la selección y yo creo que lo van a invitar. Eso fue para los Panamericanos de Toronto, me habló él de eso, que precisamente ahí vi a Eddy por primera vez jugando, practicando con la selección, a él y a su hermano. Desde esa vez conozco a Eddy Polanco. Buenas tardes, Eddy. Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias. Primero saludo a José Augusto, Rafa. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que están en sintonía de esta tremenda plataforma de cancha entera. Eddy, ya un hombre, ya tú no eres el jovencito que veíamos hace unos años, ya un tipo maduro. Hablo en el término personal y como jugador ya también demostrando madurez. ¿Cómo te sientes en esta etapa que estás viviendo de tu vida? Primero, tu vida social, familiar y sobre todo la vida profesional y deportiva. Muy bien, sí, van pasando los años, tenemos ya varios años que no conocemos, me viste a mí un muchachito y nada, tú sabes que el tiempo no para. Vamos creciendo, vamos aprendiendo de las oportunidades, de las experiencias y socialmente, personalmente me encuentro bien, gracias al Señor. Mi familia está bien, saludable, yo me encuentro saludable y creo que es lo más importante. Profesionalmente también me está yendo bien, cumpliendo mis sueños, trabajando por ellos también y me encuentro bien por ahora. Eddy, ¿qué edad tú tienes, Eddy? 27 añitos. 27 añitos. Muchachito. Ahora es que queda balonceto, mi hermano. Eddy, háblanos del equipo donde tú te encuentras ahora, en qué ciudad estás, en España, y qué posición tiene el equipo en sus planes de ver si logran subir, que es lo que buscan todo en LED Oro, tratar de subir a la Liga ACB. Sí, bueno, yo estoy ahora mismo, como ya has dicho, en la LED Oro, en el CB Almanza, Club Baloncesto Almanza, se encuentra en un pueblo que se llama Almanza, en Albacete, que pertenece a Castilla-La Mancha. Es un pueblo pequeño, pero con un nivel alto de baloncesto. Y nada, ahora mismo nos encontramos en el puesto 6 o 7 de la tabla, pero no nos llevamos muchos juegos de los que están arriba. Y nada, creo que nuestro objetivo principal es mantener la categoría, pero como las cosas han estado yendo bien, ya podemos evolucionar ese gol, esa meta. Eddy, buscando tus números y varios reportes que vi antes de la entrevista tuya, en España, mucha gente se pregunta, periodistas de España, ¿qué le falta a Eddy Polanco para ser llamado por un equipo de ACB? ¿O es que Eddy Polanco ha recibido ese llamado y dice, no, espera, me conviene mejor seguir en LED Oro? Bueno, honestamente, han habido intereses, pero nunca ha habido una oferta así en concreto. Tengo unos agentes que velan por mi futuro y creo que ha sido la mejor opción de quedarnos en LED Oro y dar lo mejor para seguir escalando poco a poco. Pero yo creo que con Dios delante, si nos da salud y seguimos trabajando, que eso sería cuestión de tiempo. ¿Eso se podría dar esta misma temporada? Eso es una... no te puedo responder esa pregunta, pero estoy ahora mismo bajo contrato con el equipo y no sé cómo sería en este caso. Edi, bueno, hemos visto varios premios de MVP tuyos en algunas jornadas, premios de la semana, una alta valoración, inclusive estuvo en un momento por encima de 40 tu valoración, que es una forma como se mide el baloncesto en España. Hemos visto tus grandes estadísticas, pero sobre todo los comentarios que hay con relación a tu juego, a tu juego poco atropellante, tu juego inteligente, pausado, tu juego de equipo. Háblanos de cómo has crecido como jugador, cómo ves el juego en esta etapa de tu carrera. Bueno, ha sido un proceso largo, yo creo que he tomado la vía más larga, el tema del baloncesto, lo que pasa es que poca gente me conoce, pero yo llevo ya jugando el baloncesto de hace muchos años. Toda la vida. En República Dominicana, jugué en Nueva York, jugué en Florida, y de todos esos sitios hay algo diferente que tú aprendes, tú adquieres algo, por ejemplo, en Nueva York, lo que se usa es el manejo de balón y eso. Entonces yo creo que todas estas experiencias me han aportado para ser el jugador que soy hoy y ahora que estoy en España, donde se juega un baloncesto con mucho sistema y donde uno ha podido evolucionar grandemente con el aprendizaje que he tenido aquí en el paso por España. Bueno, Eddy, antes de entrar en el baloncesto del patio, porque seguro que te ha llegado ya la noticia de que va a haber cambios de fecha en la LNB, bueno, vamos a comenzar por ahí, vamos a seguirlo por ahí. Hay cambios de fecha en la LNB, se habla de que el torneo de la Liga Nacional de Baloncesto iniciaría en mayo, que es más o menos cuando termina en Europa las diferentes ligas. ¿Hay posibilidades de ver a Eddy ya en una temporada completa con Leones aquí en República Dominicana? De yo querer, si puedo, claro que sí. Quisiera volver a vivir esa experiencia allí en mi país, jugar en frente de mis amigos, familiares. Fue una tremenda experiencia allí lo que viví este verano y me ayudó mucho también a nivel personal y a nivel profesional, porque estuve jugando con jugadores de muchísima experiencia, personas que han jugado en diferentes partes del mundo y yo creo que todo eso suma a lo que es el Edi Polanco de hoy. Dice José Gregorio Escoto que saludos a Eddy Jr. de parte del Barón, el fanático más fiel de los toros de allá del Claret. Ahí, 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 un saludo, un saludo para el Barón, un abrazo. Mira, Eddy. De mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio Claret, ¿eh? Así es, así es, así es. Eddy, hay un tema que venimos tratando de hace dos años, porque cada vez que se habla de convocatoria de la selección dominicana, todos los fiebruces comienzan a mencionar el nombre de Eddy Polanco. ¿Qué pasa con Eddy Polanco? ¿Por qué Eddy Polanco no es convocado? ¿Por qué a Eddy Polanco no lo llaman? ¿Cuál es la situación tuya actualmente con la selección dominicana de baloncesto? Se fue, Eddy. Vamos a ver. Hello. Hello. Está ahí, está ahí. Eddy, ¿escuchaste la pregunta? No, no, repítemela, por favor. Ok, te repito. Cada vez que viene una convocatoria de la selección dominicana de baloncesto, los fanáticos, los fiebruces del baloncesto, un nombre que salta es el de Eddy Polanco. ¿Por qué Eddy Polanco no está? ¿Por qué Eddy Polanco no lo convocan? ¿Qué pasa con Eddy Polanco? Te pregunto, ¿cuál es tu situación real de cara a la selección? ¿Y cómo están tus relaciones con la Federación Dominicana de Baloncesto? Bueno, mis relaciones con la Federación están muy bien. Tengo una cercanía, conozco al presidente, a los demás staff de la Federación, me llevo muy bien con ellos. El tema conmigo ha sido un tema de papel, es un tema burocrático que creo que alguien mencionó, lo de la regla H, que para un jugador jugar en una selección como local o como jugador nacional, si ha nacido en el extranjero, tiene que haber adquirido el pasaporte dominicano antes de los 16 años. Y no fue mi caso, mi pasaporte yo lo adquirí después, es una historia larga, pero ese es el tema que lo adquirí después de los 16, pero en mi caso es diferente, porque yo crecí y me crié en la República Dominicana. Yo nací fuera, pero yo no soy extranjero, yo soy dominicano porque yo estudié en la República Dominicana en escuela desde pequeño, desde maternal, de escuela primaria, fui al colegio de Hondo, estudié inglés allí, jugué mini básquet, fui selección mini básquet, me gradué del colegio, yo ando allí en Bacigracho, entonces no me considero un extranjero, yo soy un dominicano, y yo creo que yo debería ser considerado como un dominicano cualquiera allí. ¿En qué nivel está esa reclamación que está haciendo, el caso tuyo, que está haciendo la Federación Antefiba? ¿Qué te han dicho sobre ese tema? Me han dicho que han estado trabajando, yo cada dos días le escribo a alguien a ver qué me dicen, me han dicho, me piden algunos documentos, y yo trato de ayudar en lo que puedo, pero eso es lo que me han dicho, que están en proceso y que están esperando alguna respuesta de allí, de FIBA. Entonces yo estoy con mucha esperanza, esperando que esa respuesta sea positiva. ¿Para cumplir otro de tus sueños que es vestir la camiseta dominicana? Claro que sí, claro que sí. Ya llevo tiempo ya anhelando ponerme esa camiseta y vivir esa experiencia de representar a mi país. Mira, dice tu padrino, tu padrino, hermano, amigo, pana de salida, tu vecino, sigo diciendo, no. Maireni te pregunta, ¿qué tanto te ayudó Eulis Baez en el tiempo que estuviste compartiendo con él aquí en Leones? Coño, le pusiste mucho papel a... No, Maireni es una persona que yo conozco de pequeñito, jugábamos pelota cuando teníamos como ocho años. Él todavía es pelotero, porque es muy malo, jugando balonceto, te le fuiste adelante en el baquetbol. Bueno, bueno, yo no sé de eso, no sé de eso, pero... Cuéntanos de Eulis. Con respecto a Eulis Baez, es una persona, y es una persona actualmente que siento que tengo confianza, que puedo hablar con él de cualquier tema, en Dominicana, o sea, lo conocía, pero no lo había tratado personalmente, en Dominicana vi lo grande que era, a nivel profesional, a nivel personal, una persona muy sencilla, una persona que ha llegado, que ha pasado todo el proceso del baloncesto, estuvo en cuarta categoría española, y ha tenido muchísimos años en la ACV, continúa en la ACV, y es una persona que si te dice él y tírate de por ahí, ya no te va a tirar, porque sabe que te va a convenir para lo que viene. Te voy a dar una pequeña anécdota. Hace menos de un mes, yo estaba pasando por un momento, está como difícil profesionalmente, y una de las personas que yo llamé para aclarar mi situación, llamé a él y tuve una conversación ahí de media hora. Eulis y yo ahí diciéndome, yo te digo y tú me dices y tal, y la verdad que yo aprecio mucho eso. Edi, también tengo algunos. Sí, sí, sí. Bueno, que también tengo algunos veteranos también, que poca gente sabe, pero que son parte de mi carrera, son parte de mi crecimiento, y Eulis es uno de ellos. Eso es importante. Edi, tenemos al verdadero Edi Polango en nuestro chat, está hablando ahí. ¿Cómo el verdadero? El verdadero. ¿Cómo el verdadero? Este es Edi Junior a quien estamos entrevistando. Está tu padre, Edi Polanco, en nuestro chat ahí. Quería preguntarte, ¿cómo es la relación con tu hermano? Jugó para el equipo del Millón, pudimos verlo en el balonceto del Distrito Nacional. Muy bien, muy bien. Sabíamos que está en este momento también tratando de cumplir su sueño, como lo hiciste tú en algún momento. ¿Cómo es tu relación con él en este momento? Y estoy pensando como si fuera tu padre, como si fuera Edi, de tener dos hijos jugando el deporte que ama y uno siguiendo los pasos del otro. Bueno, en primer lugar, para no calentarme, déjame darle un saludo al patrón. ¡Estoy diciendo que es el original! ¡Lleva a todos de mí! Al patrón, don Edi Polanco, que se encuentra por ahí. Un abrazo y un beso. Lo quiero mucho y la relación con mi hermano es una relación única, una relación increíble. Él es como un mejor amigo, un amigo cercano. Le cuento todo. No tiene que ver solo con el balonceto, sino de mi vida personal. Desde que cumplió los 18, 19, 20, desde mi compañero, de salir por ahí, de una fiestecita, de salir para un pueblo. Vámonos para un pueblo, ¡pum! Me voy con mi hermano. O sea, he convertido en mi mejor amigo, luego que ha crecido y tenemos el mismo círculo. Y con el tema del balonceto, para mí es un honor, me llena mucho de orgullo de que mi hermano... Él está en España, Edi. Se encuentra en Tenerife ahora mismo. Está jugando en Liga EVA allí y nada, tratando de cumplir sus sueños. Yo creo que lo hará muy bien. Es un jugador muy, muy completo, mucho más completo que yo. Él es un jugador que hace todo lo que yo no hago. Pasarla, defender, todo eso lo hace él. Y me encantaría jugar con él. Ok. Tú sabes que por los lados del millón están tratando que se cumpla ese sueño tuyo. Hay muchos rumores de que tienen la intención algunos ejecutivos, gente que ha escalado, de que tú y tu hermano, junto con Juan Guerrero y Luis Montero, se vista en la camiseta del millón juntos todos. No, y está todo el mundo atrás de él, que es gente libre ahora mismo. Ese es otro. No lo meten en ese lío, que no lo dejan entrar al país fácilmente. Eso sería grande, sería importante eso. Primero yo jugar con mi hermano, compartir cancha con mi hermano y luego también tener su destelar en nuestro equipo, tener a Luis Montero, a Pinguilín, a Juan Guerrero. Eso sería un sueño y sería... Si el millón junta ese grupo, mi hermano, mire. Mira, te dice Joan Manuel, contestando a Joan Manuel Espinal, Eddie tiene 27 años, acabas de decirlo, y es un jugador de la posición 2. Y uno, ocasionalmente. Sí, bueno, él podía hacerlo, pero él es un churingal natural, con excelente disparo de distancia, buen manejo del balón. Lo mejor que tiene Eddie en su juego, contestando a Joan Manuel, es que conoce muy bien los espacios. Eddie minimiza mucho los errores, porque es un gran conocedor del juego. Entonces lee muy bien y aprovecha esos breaks que da la defensa para conseguir cosas. Y él mismo pregunta, Eddie, que si hay aspiraciones a jugar en otras ligas fuera de España o fuera de Europa. Aspiraciones, bueno, jugar fuera de... La primera pregunta, fuera de España. Sí, sí, aparece una buena oportunidad. ¿Por qué no? Que le sume a mi carrera, que fuera de Europa también. Uno nunca sabe, uno nunca sabe quién está mirando y uno no puede decir que no, porque no nos podemos cerrar ninguna puerta. Ok. Pregunta a Alexandro Rodríguez, nuestro amigo Alex. Alex Rodríguez, de Listing Diario. Imagínese usted. Tus estudios, Eddie, ¿dónde estudiaste tu formación académica? Y si tuviste algunos jugadores dominicanos, que tú cuando niño decías, yo voy a ser como ese. Bueno, yo me... Como dije anteriormente, yo estudié en el Colegio Arroyo Ondas, República Dominicana, desde quinto grado de básica hasta que me gradué. Luego me fui a Nueva York, hice un año más de high school para el tema de exposición, conseguí una beca, fui a un junior college en Central Florida por dos años y luego fui a la universidad División 1 en el South East en Luisiana, donde terminé mi estudio, me gradué de negocios internacionales, tengo un título, un bachelor's degree y lo tenemos ahí por si acaso. Para cuando se acabe la vida deportiva. Eddie, si no estás leyendo el chat, la pregunta de Alex Rodríguez, que es un gran escritor de deportes dominicanos, de periódicos sobre todo y un colaborador nuestro, es porque te está escuchando en la entrevista y está destacando, se está felicitando por tu facilidad de expresión. Es por eso la pregunta de tu nivel de estudios. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eso se lo debo a mis padres. No era fácil el hombre. El hombre siempre quiso que estuviera en mis estudios, que estuviera en el deporte, pero no nunca descuidara mi estudio. Eddie, cuando ibas creciendo, cuando ibas creciendo, ¿qué jugador dominicano tú veías que tú decías, yo quiero ser como ese tipo? Lo que pasa es que cuando yo era pequeño, yo jugaba pelón. Ya. Y yo el tema del baloncesto, yo lo conocí, no tarde, pero como que el jugador así, que yo he dicho, yo quisiera seguir en los casos a esta persona, se llama el señor James Ferdin, que conocí a su hermano, que trabajaba en el high school que fui en Nueva York, y ahí conocí un poco de James Ferdin y vi que estuvo en Les Boros, ACB, jugó a Euroliga, esto, lo otro, y como que ese es como mi ejemplo a seguir, más o menos. Pregunta nuestro amigo de Tiempo de Básquet, Eddie, perdóname que ya estamos robando más del tiempo que te habíamos pedido, que... No, no, tranquilo, no pasa nada. Un jugador, el jugador más difícil en Let Oro, cuando tú te levantas y dices, bueno, me toca enfrentarme a fulano de tal o un jugador que tú dices, oye, es que es imposible defender, ¿quién sería ese en la Let Oro? En la Let Oro es que hay varios jugadores, no me recuerdo los nombres, pero uno que me llega así rápido es uno de Let Oro, que está ahora mismo en Palencia, que se llama Chum, creo que Chumio T, algo así, pero que es un defensor que... No voy a hacer mala palabra aquí porque estamos en el aire, pero el tipo no te deja respirar, ¿sabes? Es una persona que te la pone difícil, tú puedes ser el jugador que tú quieras, pero la persona sabe defender y sabe cómo hacerte la vida imposible. El futuro de Edi Polanco. Espera, antes de que tú le hable el futuro, en ese mismo tenor, Edi, tú jugaste un año con el millón y jugaste un año en la... prácticamente un año en la LNB. Con Leones. Con Leones. ¿Qué jugador aquí en República Dominicana te sorprendió después de tanto tiempo sin jugar, ya sea en el distrito o en la LNB, que tú hayas dicho, oye, pero ¿cuándo ha progresado fulano de tal? Qué difícil se me hace. Qué bien juega. Que lo recuerdes. Que lo recuerdes. Uf, es Juan Miguel Suero en la defensa. Juan Miguel Suero y a nivel ofensivo que yo he visto así que es imparable, pero gracias a Dios lo sube en mi equipo es Juan Guerrero. Bueno, gracias a Dios que tengo esta bestia aquí de mi lado. Muy bien. De mi lado contrario. El tema de tu futuro, ya estás en una edad donde el jugador comienza a madurar ya entra en la frontera de la meseta y entonces hay un tema de estabilidad a nivel económico de cerrar tu carrera por todo lo alto y acumular algo de dinero para seguir adelante aunque tienes un grado universitario pero siempre es bueno retirarse del deporte con un par de dólares en el banco, ¿verdad? El futuro de Edipo Lanco. O de euros. O de euros en este caso. El futuro de Edipo Lanco, ¿has hablado con tus agentes? Conozco uno de ellos y tengo una buena relación a la distancia y sé que están pendientes de ti pero ¿han hablado con relación al futuro? Sí, hemos hablado. Yo siempre, lo bueno que tengo con mis agentes es que yo les comunico como yo me siento, como lo que yo quiero. Las cosas no siempre se dan como uno quiere pero uno siempre le expresa lo que uno más o menos qué planes uno tiene y con el tema económico yo creo que además de mis agentes va a depender mucho de mí, ¿sabes? De cómo yo administro el dinero y que no me vuelva loco por ahí gastando y tal. Pero yo creo que también me daría una ayudita a los padres que tengo que son visionarios a nivel de negocio y creo que me daría en ese puntito. Sabiendo que tú conoces mucho del juego te hemos visto en el cancha ¿tu jugador favorito de la NBA? ¿Mi jugador favorito de la NBA? Sí. Stephen Curry me gusta me gusta me gusta su juego o sea es el mejor tirador de la historia de la NBA y no tan solo por ser el tirador sino por lo subestimado que era y que al final llega a ser una superestrella ¿sabes? Un jugador pequeño no tiene no es un jugador tan atlético y y es capaz de hacer muchas cosas en esta cancha. Mira yo quiero compartir Eddie con los fanáticos tus números actualmente en la Liga Ed Oro con tu equipo de CB Almanza ¿verdad? Temporada 2021-1022 Eddie en este momento está promediando 43.9 tiros de 3 el porcentaje en tiros de 3 43.9 es un tirador es un tirador es un tirador ¿su jugador favorito de Stephen? ¿qué retorno te graba menos de ahí? un 82% en en tiros libres 4.6 rebotes por partido 2 asistencias por juego y tiene una valoración de 18.5 ¿y cuántos puntos? y los puntos 16.9 que en 25 minutos jugando FIBA eso es mucho que hay que explicar no solamente FIBA jugando en España por ejemplo usted no puede medir los rebotes perdóname perdóname son sus mejores números en ya sería 1, 2, 3 su quinta temporada jugando en España son los mejores números de Eddie estos que tiene actualmente Eddie te quería decir antes para algo de acotar eso por ejemplo los rebotes para esta Julia Azuero que ha sido agente de jugadores y gerente los rebotes por ejemplo usted los mide dependiendo la liga donde juegue porque una liga que tira a un alto porcentaje de campo los jugadores por supuesto que habrá menos rebotes disponibles en el caso de Eddie es una liga donde se anota no se anota tantos puntos entonces 16 puntos es una cantidad altísima para una liga donde se anotan 70 a 75 puntos por partido diferente de la NBA donde se anotan 130 puntos por supuesto meter 16 no es lo mismo que hacerlo en España son números de estrella como dice tiempo de basque esos son números de estrellas en España Eddie la valoración tuya la que estás teniendo en España cómo te sientes muchísima gente hablando de que ya eres un jugador que eres un candidato número uno para el MVP de la temporada cómo te has sentido con esta explosión este estallido no sólo lo que ha producido tu juego sino que es bien aceptado por la gente y ya te están comenzando a valorar bueno sí para responderte la primera parte con el tema de rebotes tengo una guerra constante con lo grande porque lo grande del equipo dice vea Capri yo me pago aquí trancando al grande mío y vienes tú y coges rebotes termina termina con 10 rebotes termina con 8 rebotes bueno yo creo que eso del tema de rebotes es muy importante lo que tú lo que tú has dicho que hay que saber un poco del juego para llegar hasta este punto hasta este punto de análisis que hay menos posesiones creo aquí en esta liga que en otros lugares y y y hay menos menos rebotes en total y y nada el tema de la de la valoración yo creo que para el MVP el MVP sí sí que ha sido una que ha sido un proceso un proceso largo como me había dicho que no que no ha sido algo de la noche a la mañana que yo he dado he dado mis pasos pasos firmes que empecé en la Le Plata empecé jugando aprendiendo un poco luego volví a la Le Plata aprendí cómo se jugaba la Le Plata luego fui a la Le Poro comencé promediando 7 o 8 puntos luego volví de nuevo y aprendí traté de ver dónde me voy a destacar cómo voy a a generar mis puntos cómo voy a ayudar al equipo y nada gracias a Dios ahora mismo estamos estamos generando puntos ayudando con los rebotes que eso también suma para el tema de la valoración mira te pregunta nuestro compañero Richard Basil amigo cronista deportivo también que si estás involucrado en algún tipo de negocio sí porque Eulis Valls tiene negocio en España y que si no es así en qué tú has pensado incursionar ya cuando te retire del baloncesto bueno bueno todavía no no he pensado todavía no he pensado en el retiro todavía todavía yo espero que papá Dios me dé varios varios años de carrera pero yo yo ahora mismo con mi familia tengo estado en tema de como en tema de que vienen raíces que vienen raíces en una una villa familiar y tal y estamos involucrados ahí y hay unos negocios que estamos hablando a ver a ver cómo cómo nos va primero don Eddy que que el hombre ese sí sabe ese sí sabe de eso no que él que él vaya adelante y uno y después yo vea cómo le va y después el hombre es el que te pregunta que te pregunta vamos a ver quien me hace esa pregunta Maifel Méndez quién es tu pan en el baloncesto local quién es tu mejor amigo en el baloncesto local al que tú saluda todos los días el pana tuyo quién es no yo tengo yo tengo varios amigos cercanos pero puedo decir que el mejor amigo Diego Moquete el otro popi como nos llaman allí el Diego Moquete pero tengo tengo buena relación con con muchísimo con Rainer tengo buena relación con Danielito con todos me llevo muy bien con muchas personas y lo considero amigo son todos los compañeros tú sabes tú sabes que cuando los fiebruces del baloncesto escuchan un jugador con un IQ dice Ricardo que tú eres uno de los jugadores con el mejor IQ de baloncesto que hay lo reafirma tu entrenador José Pérez que te dirigió un par de veces en el millón muchos fanáticos se animan a hacerte preguntas que son parte de grandes análisis eternos análisis como la que hace nuestro amigo de tiempo de básquet no te vas a salvar con quién te quedarías tú tú Edi Polanco fuera de jugador tú como analista deportivo de baloncesto que lo viste a los dos jugar los Bulls los Bulls del 96 de Michael Jordan o los Warriors de Kevin Durant Curry y Raymond Green con quién se quedaría Edi Polanco en una serie esa pregunta esa pregunta no es justa porque yo no yo lamentablemente no vi a los no vi al 96 a los Warriors entonces yo me iría con los Warriors tiene 27 ah es que tú no viste a los Bulls jugando de Michael Jordan no pero nada me salvé me salvé de ese gancho Edi tú sabes que me he llevado contigo una gran enseñanza y es que ayer cuando estábamos haciendo el contacto me decían qué tiempo va a durar la entrevista le dimos 30 minutos vamos por 45 yo te dije inicialmente 15 a 20 minutos para que me dieran media hora la próxima vez que me pregunten yo no le voy a responder digo no sé lo que diga como vaya la entrevista no pero tranquilo porque había una zona de equipo y se ha cancelado así que ya podemos durar 3 horas te iba a decir ayer cuando hicimos el contacto me decías que hablaste con el equipo y que ellos te dieron la luz verde para esta entrevista y me decías que ellos estaban interesados en esta entrevista que ellos que los mencionara porque ellos iban a darle seguimiento iban a retuitear iban a compartir para que toda la gente allá pudiera escucharte y darte seguimiento quería comentarte la relación se fue me escuchas vamos a ver me escuchas ahora sí ahora sí quería comentarte ayer hablábamos me decías de de que te dieron el lugar del equipo para conversar con nosotros y hablabas de que el equipo quería compartir esta entrevista tuya con la gente allá en España quería preguntarte sobre la relación que tienes con la gerencia del equipo que han hablado contigo sabemos que por ejemplo hay equipos que le dicen jugadores queremos que permanezcas aquí te vamos a firmar queremos que tú seas la figura para subirnos a ACB por ejemplo cómo va la relación con la gerencia del equipo los dueños etcétera etcétera no yo tengo yo tengo una una muy bonita relación con con los dueños del equipo con el staff con con los entrenadores con los compañeros de equipo o sea esto ha sido increíble yo nunca había tenido tan buena relación con con todos aquí con las personas importantes del equipo hay uno de ellos que sabe que que fue una de las por la persona quien vine a este equipo que me ayudó a reclutar uno de los de los staff del equipo se llama José Cristóbal que es una persona que tiene mucho que es español pero tiene vínculo dominicano vive vive allí y aquí va va a los dos lugares mensualmente va a la República Dominicana y y por eso este me reclutó me me dio que me vendió este el como el el proyecto que tenía y y yo acepté y y también o sea ha sido ha sido una buena una bonita experiencia bueno pues ya hermano gracias gracias por tu yo te felicito eddy yo yo te quiero pedir yo te quiero pedir hermano que una vez lo dije se lo dije a Moquete compartir un compartir un momento con Moquete igual que tú me sorprendió su educación quedé gratamente sorprendido con su con su educación y es bueno que ustedes compartan eso con los muchachos más jóvenes con los que vienen creciendo cuando vengas al país anímate y trata de conversar con con ese proyecto que tiene la federación con algún club y que que te escuchen que te escuchen hablando que te escuchen expresándote como hablas de tu familia y y de verdad en ese sentido ya sabía parte de esto porque conozco a tu padre muy bien pero que te escuchen los demás es muy importante hoy en día para nuestra sociedad para cerrar eddy no puedo dejar esta pregunta porque se le hicimos ayer a coach morales y yo creo que es muy válida a ti que conoces el baloncesto dominicano el baloncesto que se vive en eeuu y en el de europa preguntarte sobre los nuevos talentos que vienen subiendo el grupo de david johns jam montero todo ese núcleo de muchachos que vienen detrás de ustedes como has visto si le das seguimiento y como ves el futuro del baloncesto dominicano en primer lugar darle la gracia a jose augusto por esa hermosa palabra yo creo que que es el deber de nosotros por ejemplo como dice dios moquete y yo y otros más por ahí de de inyectarle eso a la la juventud dominicana a los jugadores jóvenes de que de que se puede jugar baloncesto y también se puede estudiar que se puede tener un poco de educación que no solo es el baloncesto y para contestarte a ti cuál era cuál era la pregunta los muchachos que vienen subiendo por ejemplo se habla de que los muchachos universitarios de que jam montero por ejemplo que está jugando en este momento en overtime por ejemplo es un futuro top 10 en nba el caso de david john que tiene proyección de nba si le da seguimiento y que piensa de ese grupo que viene subiendo del futuro del baloncesto dominicano yo le doy su seguimiento tengo una buena relación con jam montero hablo mucho con él yo pienso que el futuro del baloncesto está en buenas manos ellos yo espero que sepan la responsabilidad que tienen y que saben que tiene todo un país en sus hombros y por parte de david john también he visto que está haciendo una tremenda temporada en depol y que papá dios le siga dando salud y que siga poniendo la bandera en alto yo de mi parte eddie yo me voy a quedar en una deuda contigo yo cada vez que vea el presidente de la federación dominicana de baloncesto nuestro amigo rafael uribe yo le voy a preguntar en que está el caso de eddie polanco yo te prometo eso yo te prometo eso porque tú te mereces estar en la selección y nosotros como país merecemos que baloncetistas como tú también formen parte de la selección dominicana porque son un ejemplo para nuestro muchacho gracias por tu tiempo hermano gracias por tu tiempo gracias eddie y que la temporada termine que siga que siga como vas que la temporada termine como va siendo exitosa mucha salud que es lo importante y así mismo que el don invierta primero que le vaya bien y después te metes tú le va muy bien le va muy bien bueno muchísimas gracias y saludo a los clientes en la plataforma gracias por la oportunidad saludo a tu hermano también cuando hable con él le dice que le deseamos todo lo mejor a él también muy bien un abrazo gracias hermano gracias Fiebruces hoy tenemos tiempo de esto también nos vamos a la pausa y retornamos con lo que pasó ayer en el mejor baloncesto del mundo y hoy que estamos lamentablemente celebrando el segundo aniversario de la muerte trágica trágica muerte de uno de los más grandes del baloncesto en la NBA Mr. Kobe Bryant volvemos en breve cancha entera hay un tiempo pedido nos vamos a la pausa en cancha entera chicas 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 llenf